La discoteca Vía y Fí de San Cristóbal, monedita de oro, se viste de gala con el Tour Vallenato, Venezuela 2016. Este 16 de julio, con la revelación del momento, Juan Piz Zapata. Y cuando estamos a punto, de vencer a la distancia. Leomar Alejandro, además la participación especial de Cherry Karina y Mauri Romance, con el tonito líder de DJ Joan Fernández. Recuerda, la cita es el 16 de julio, en Monedita de Oro, repito, Monedita de Oro. Estamos en Barrio Obrero, pasaje acueducto, cartera 21, un evento con el sello de Alianza Vallenata. Gracias. 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 Gracias.